Somos hermanos y de ley tenemos un hermano favorito Yo te quiero Yo te quiero, vamos Paquita ¿Y vos? Todos somos los preferidos Exacto Vos no eres preferido Vos con el os Agudo, agudo ¡Lárgate! Somos hermanos y de ley hay un modioso entre nosotros Baby la pena, tu hermano es como medio bravo, odioso, así No, él es súper chévere, es más tú le caes su... ¡Con permiso! Sí, es súper chévere Oye, pero acaba medio raro esto hermano, como medio odioso Odioso no, si tú le caes súper bien ¡Esa cara! Somos hermanos y de ley somos celosos con mi hermano ¡No, no, no! ¡Pero solo! ¡Que no lo está diciendo! Dios puede... ¡No! ¡No, no, 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 no! Somos hermanos y de ley ya hay un estudioso entre nosotros ¡Ajá! ¿Para qué tan biención no hay que ser paciente? ¡No, yo soy yo, soy la mejor estudiante! Y aquí se ve que soy la mejor estudiante en un video No sé qué Somos hermanos y de ley yo les presento a mis amigas Ahora sí viene lo chido ¡Joyce! ¿Qué es a ti de cara de hombre? ¡No! ¡No! De cara de hombre si está bien bonito ¡Ya lo que quiera yo me voy acá! ¡Lárgate para allá! Somos hermanos y de ley hay un mujeriego entre nosotros ¿Qué pasó, mi amor? Si tú eres la única ¡Hola, cuñiz! ¡Hola, cuñiz! ¡Otra más! Te juro que me juzguen porque me gustan las caras de hombre Pero eres la primera que te traigo acá Toma Hola, cuñiz Hola, cuñiz ¡Hola! Así de bromista es, ella siempre Oye, ¿cuántas no traerías acá? ¡Ve! Esa desconfianza que me tienes Eres la única que yo te he traído acá ¿Cuántas cuñiz? ¿Cuántas cuñiz? Ve, ¿y vos por qué traes tantas vacadas? Y con estas caras de hombre Paco Ya se muero Si muero, ya se muero Si muero, ya se muero Somos hermanos y de ley peleamos por la más mínima cosa ¿Qué le ves? Somos hermanos y de ley hay un molesto Entonces entre los tres Somos hermanos y de ley hay un pavo entre nosotros ¡Tres! Ahí sí No, no, ahí sí, Joyce Ahí sí te doy la rotina No, no, al paquito No, no, yo no soy pavo Somos hermanos y de ley Y a uno de nosotros nos gustan los hombres ¡Ese sí soy yo! ¡Gay! ¡Eres! ¡Ja! ¡Gay! No se ha de ser, yo si no, ese sí, ese sí, no soy yo. ¡Párense de aquí! No digo mujeres. No, hombres. ¡Hombre, dicho!